Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Perú. Jorge Benavides habría rechazado hacer un sketch con Carlos Álvarez para el Teletón 2019. Acompáñame en este video y entérate de todos los detalles. La Teletón 2019 sigue dando que hablar, y no precisamente por la colecta pública, el dinero recaudado o los niños del Hogar Clínica San Juan de Dios que serán beneficiados, sino que a los problemas entre Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez se ha sumado uno nuevo que se habría originado entre dos de los cómicos más importantes del país, Jorge Benavides y Carlos Álvarez. Según reveló un medio local, los exlíderes de El Especial del Humor tenían programado un sketch de Las Vecinas de la Molina para el Teletón 2019. Sin embargo, este no se habría llevado a cabo por negativa de Jorge Benavides, quien argumentó tener un viaje esos días. La producción de la Teletón había pedido a las producciones de Latina y ATV que Jorge Benavides y Carlos Álvarez se unieran para que demuestren al público la solidaridad que existe e incentivar a la gente a donar para los niños de San Juan de Dios, pero dos semanas antes de la Teletón se comunicó que Jorge ya no iba porque tenía que hacer un viaje. Para sorpresa de todos, Jorge apareció en un sketch junto a su elenco del WhatsApp, declaró un informante. Al ver a Jorge Benavides animando parte de la colecta pública convertido en la tía Gloria, los directivos de ATV mostraron su sorpresa y le pidieron una explicación a la producción de Latina y estos argumentaron que el viaje que tenía programado el humorista se iba a realizar horas después. Por su parte, al hacerse pública esta versión, el productor de el WhatsApp de JB, Alfredo González, dijo no tener conocimiento sobre este esperado encuentro. Yo no manejo esa información, no la he visto, no tengo conocimiento sobre ningún encuentro programado y negado por Jorge porque él estuvo abierto a apoyar. A nosotros nos tocó aparecer en pantalla a las 10 de la mañana, Jorge estuvo haciendo la secuencia del casting de la tía Gloria y tuvimos la oportunidad de compartir con algunos humoristas de otros canales, afirmó. Déjame saber tu opinión en la casilla de comentarios. Gracias por ver este video. No olvides darle like y suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.